¡Niego, Niego! En carro cerrado, con los pies pa' afuera Se llevan mineros, lo llevan a enterrar En carro cerrado, con los pies pa' afuera Se llevan mineros, lo llevan a enterrar Y saliendo el muerto, y arrancando el llanto La carroza afuera, esperando estar Y saliendo el muerto, y arrancando el llanto La carroza afuera, esperando estar Ay, esta ayudita, como está muy triste Llora, que te llora, mueve tu cu 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 Ay, esta ayudita, como está muy triste Llora, que te llora, mueve tu cu 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 ¡Muéve tu cu cu cu! ¡Muéve tu cu cu cu! Ay, guárdame tu cu 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 ¡Guárdame tu cu cu! Oye, guíame tu cu cu ¡Cuídate tu cu cu cu! Ay, guárdame tu cu cu ¡Guárdame tu cu cu! Oye, mírame el cu cu Mírame el cu cu Ay, guárdame el cu cu Guárdame el cu cu Oye, cuídalo el cu cu Cuídame el cu cu ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre mi cheguito! ¡Pobre mi cheguito! ¡Se muya mi cheguito! ¡Ay! ¡Qué llena de mi bubú! ¡Guárdame el bubú! ¡Guárdame el bubú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! En carro cerrado, con los pies pa' afuera Se lleva al minado, no lo lleva al enterrar En carro cerrado, con los pies pa' afuera Se lleva al minado, no lo lleva al enterrar Y saliendo el muerto, arrancando el llanto La carroza afuera, esperando estar Y saliendo el muerto, arrancando el llanto La carroza afuera, esperando estar ¡Ay! Esta viudita, como está muy triste Llora, que te llora, mueve tu cucú ¡Ay! Esta viudita, como está muy triste Llora, que te llora, mueve tu cucú ¡Ay! Mueve tu cucú ¡Mueve tu cucú! ¡Mueve tu cucú! ¡Mueve tu cucú! ¡Oye! Cuídalo el cucú ¡Cuídame el cucú! ¡Ay! Guárdame el cucú ¡Guárdame el cucú! ¡Ay! Dame tu cucú ¡Dame tu cucú! ¡Oye! Dame tu cucú ¡Dame tu cucú! Cuida, cuida, cuida Mueve... Cuida, cuida, cuida... ở- Cuida, cuida, cuida... Cuida, cuida, cuida... ¡Foldo! ¡Aquí atrás! Hasta atrás Hasta atrás Hasta atrás ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Aquí no me queman! ¡Y por delante! ¡Y por detrás! ¡El arca atrás! ¡El arca atrás! ¡El arca atrás! ¡El arca! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! 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 ¡Al son de la támbora de clarines al compás! ¡Al son de la támbora de clarines al compás! ¡Yo te diera cinco rieles que no me quemas en Alcatraz! ¡A que no me quemas en Alcatraz! ¡A que no me quemas en Alcatraz! ¡A que no me quemas en Alcatraz! ¡Suscríbete al canal! ¡Aca atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!